Sé que muchos de ustedes no me conocen bien, permítame presentarme. No vengo a hacer promesas coloridas e irresponsables, sino a contarles en qué creo, cuáles son los principios que guían mis acciones. Yo he vivido la pobreza que aún experimentan todos los días, una cuarta parte de los peruanos. Él atribuyó ser el candidato que más dinero gasta en esta campaña electoral. Un solo 3.877.290 soles que le ha computado la ONG, suman más del doble de todo lo desembolsado por su rival, Político Usted. Hemos dicho cuánto hemos invertido, y además bien yo invoco a los demás partidos que no ocultan información. ¿Cuánto es estimado para gastar en esta campaña electoral? Yo creo que hemos, como bono inversión, hemos invertido adelantado en diciembre para los 10 meses. O sea que yo creo que va a ser una inversión austera, que no va a pasar de los 12, 12, 15 millones. El fin supremo de mi gobierno será el desarrollo humano, entendido como un proceso de desarrollo de capacidades humanas. A la denuncia de plagio en su tesis doctoral, a la cuestionable obtención de su título profesional como ingeniero químico, hoy se suma una nueva denuncia por plagio. Esta vez no solo serían párrafos copianos, sino la apropiación integral de un libro de 196 páginas. Donde somos autores, co-autores, co-autores, Otoñel Alvarado y César Acula. Rechazo la palabra plagio. Como siempre lo he dicho, ¿por qué? Porque ha sido una omisión, y eso hace 25 años, cuando todavía no supe que iba a ser candidato de presidencia. Plagio es, por ejemplo, tomar algo que no es tuyo. Por su caso, mi canción se está tranquila, y no he hecho nada, pensando mal a la vida. Este es el gusto que tuve la intencionalidad de pasar a la presidencia. Les propongo plantearnos una visión para el Perú al año 2035. La de un país desarrollado por ciudadanos emprendedores, con educación de clase mundial. Alcalde de Trujillo, César Acuña, causa polémica en inauguración de la segunda edición de la Feria del Libro. Pese a tener un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, reveló que no lee, ni tampoco escribe. Y los que me conocen casi nunca leo, o nunca escribo. Pero he tenido la oportunidad de darme el tiempo. Feria del Libro hay que leer. Quiero desterrar promesas facilistas y falsas. Por ejemplo... ¿Usted cree que se deben controlar los precios de los productos de primera necesidad y del combustible? Recuerde, hay que regular al que oferta y al que demanda, no es solamente a una... Hay que equilibrar lo que es la oferta y la demanda. ¿Cómo que no hay propuestas? Acaba de proponer el candidato a regular los precios. Pero después dijo que no. No, 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 sí dijo que sí. Dijo que le iba a regular la oferta y la demanda. Sí. Ah, ya. Al que ofrece y al que demanda. Y al que demanda. Sí. Está bien, ¿eh? Mi obligación es decirle a mi país lo probable y lo posible. En el gobierno de Alianza para el Progreso, ningún cesante o ningún jubilado recibirá menos que el sueldo mínimo. ¿Y la BNP dónde va a sacar plata para eso? Ya nosotros, ya he dicho, acá son decisiones, ya veremos, nosotros tenemos que hacer el crecer del país. Ese ya veremos que usted menciona, siempre un poco de preocupación, porque uno dice, ¿qué va a hacer este señor de llegar a ser presidente? O sea, no puede llegar al 28 de julio del 2016 a decir, ya veremos qué vamos a hacer. Que no se preocupe con los peruanos. Por primera vez habrá un presidente empresario. Soy consciente de que para que haya inversión, tiene que haber confianza. Y que para que la política económica sea efectiva, debe gozar de credibilidad. Esta semana, el candidato fue noticia por algo adicional. Consignó en su declaración jurada que domiciliaba en los ciruelos Manzana F8 en el populoso San Juan de Lurigancho. Cuando en realidad vive en un fastuoso domicilio en las Casuarinas. En el tercer piso de este inmueble, que pertenecería al alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, miembro de su partido, recién están en pleno proceso de tarrajeado y pintado. Tiene que ser en San Juan de Lurigancho, porque San Juan representa a un millón de electores. Y San Juan representa a cuatro o cinco regiones que no votan más de 150 mil votos. Entonces, por estrategia, me conviene a César Acuña instalar su centro de operaciones en San Juan de Lurigancho. ¿Pero no siente que le toma un poco el pelo a la gente al poner en su dirección un domicilio en el que no vive usted? No, no, porque yo creo que... ¿Recuerda el nombre de la calle en donde queda esta dirección? No recuerdo, pero yo a la mañana mostré a los medios mi DNI. ¿No sabe dónde queda el departamento este? Yo ahorita no tengo mi DNI, pero ahorita lo puedo mostrar. Al final de la entrevista, recién le alcanzaron el DNI con la nueva dirección. Proponemos romper la cultura de impunidad de electiva con mecanismos que aseguren el cumplimiento de la ley. César Acuña ha quebrantado la ley. La ley de partidos políticos. No una, sino dos veces en una misma semana. Si Dios te da, por yo no compartir. Así que yo quiero compartir lo que yo les da para el futuro de conllección con 10.000 soles. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hoy, 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 hoy hoy, 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 hoy. Estimados amigos, espero que después de estas palabras me conozcan mejor. Estas son mis convicciones y estas son mis propuestas de cambio para el Perú. Sé que nos vamos a entender. Si fuera alcalde de otro partido, y aquí no quiero decirlo en la plaza, no quiero decirlo en esta plaza, el alcalde, el alcalde, que no fuera de este partido, de hecho que no va a hacer convenio común. Si fuera alcalde de otro partido, y aquí no quiero decirlo en la plaza, no quiero decirlo en la plaza.